Tiene esa cara y el cuerpo, de niñez hace que me empiece a calentar Hay algo que me tiene inquieto, el camino a la playa te voy a contar Mientras, súbeme a todo, pa' mi también de esas naves Encima quiero verte pa' otra vez Y me perdiendo lente en tus labios como si fuera percocer Me tienes en un viaje del cual ya ni siquiera quiero volver Oh, oh, súbeme a todo, pa' mi también de esas naves Encima quiero verte pa' otra vez Y me perdiendo lente en tus labios como si fuera percocer Me tienes en un viaje del cual ya ni siquiera quiero volver Oh, oh, oh